Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados Es contra info, que no es lo mismo, pandemia digital, desinfectando su finismo Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que fenomenalmente terminamos la semana con el repaso a la actualidad como todos los viernes Y vamos a tener hoy como invitados a Basilio, Bulldog Pan y también a María Teresa Que vamos a tratar de condensar en esa hora aproximadamente en la que tratamos de elegir los titulares de la semana Condensarlos en esa selección de 6 o 7 temas Y evidentemente vamos a tratar en profundidad un par de asuntos que creo que tienen relevancia especial Evidentemente creo que durante esta semana el asunto de la ley solo sí es sí Bueno, esa tradición del PSOE tiene cierta prioridad Y vamos a tratar de hacer un análisis no solamente de lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados Sino también de qué es lo que han trasladado los medios de comunicación a la sociedad sobre ello Y las diferentes reacciones, ¿no? Parecía que el PP estaba mucho más contento que el PSOE Que tiraba una bomba de humo, de hecho también lo analizaremos, ¿no? Con, bueno, sacar a Primo de Rivera del Valle de Cuelgamuros Para que se hable más de eso que realmente de esa traición a la izquierda y al movimiento feminista Y habrá que tratarlo también en profundidad Ayer explotó Twitter y ayer explotó también el cohete de Elon Musk También habrá que analizarlo y... Y vaya, a mí es de los que me ha tocado Me quitaron el check azul, bueno, igual que al presidente del gobierno Se lo han quitado a todo el mundo Y yo la verdad es que la estrategia de este señor no termino de entenderla Y, bueno, también vamos a analizar el... Bueno, la manipulación, ¿no? Cómo se están comportando los medios para alimentar la división en la izquierda Ya están saliendo diferentes encuestas Están empezando a desaparecer candidatos de ciertos partidos políticos No solamente en los medios, sino también en el CIS Así que vamos a intentar hablar de todo ello Ya tenemos a nuestros invitados Ahí os estamos viendo Basilio, ¿qué tal? María Teresa Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días Hola, ¿qué tal? Muy bien Bueno, estupendamente Muy contento de teneros aquí Sobre todo contigo, María Teresa Que es la primera vez que pasas Y, bueno, estaba contando un poco el tema de la explosión de... Bueno, del cohete de los más Que coincidió con la explosión en Twitter No sé, yo creo que María Teresa A Basilio ni le pregunto Porque ya sé que su relación con Twitter es un poco más estresante Ya la han tirado como cuatro o cinco cuentas Tiene... Ya no sé ni la cuenta que tienen Y todas con candado o sin candado Pero entiendo, María Teresa Que como... Como... Bueno, ya la tendrías de antes Pero como cargo de gobierno Tendrías la cuenta verificada Y no sé si te la han respetado Te han puesto un check de otro color ¿Cuál ha sido tu caso? Pues la verdad es que me he levantado esta mañana Y me he dado cuenta que me la habían quitado El check azul Pero efectivamente por cargo de gobierno Que sí se puede mantener Se pasa a gris Entonces lo acabo de solicitar hace un rato Y espero que lo mantengan Porque creo que si no es un perjuicio Para... Bueno, para cuentas que estamos difundiendo Cosas de interés general, ¿no? Hay acciones de gobierno Y medidas que interesan a la mayoría social Y creo que se debería mantener Claro, de hecho Bueno, hemos estado analizando un poco Por ejemplo Los servicios de emergencia Pierden el check azul Es decir que realmente este señor Yo la verdad que no lo entiendo Incluso estamos viendo Y te pregunto, Basilio El caso Que hay una cuenta fake De estas que pululan Que son muy habituales De la cuenta fake de Isabel Díaz Ayuso Que tiene el check azul Y hemos visto He ido a la oficial de Ayuso Y también ha tenido que pasar por caja No ha esperado ni al check gris Ni nada Ha pasado por caja Yo entiendo porque, claro La situación que ahora mismo se da en Twitter Es que una cuenta parodia Puede pagar Como hemos visto La de Isabel Díaz Ayuso Tener el check azul Y en este caso La presidenta Del gobierno de la Comunidad de Madrid No tener el check azul Y que la gente se crea que la parida es la real Pero bueno Me imagino que tampoco te sorprende mucho Porque vas siguiendo Basilio Lo que está pasando en esta plataforma Y aquí ya vale todo No, no, a ver Esto es el cortijo del señor Mas Y al que le interesa bien Y al que no también O sea A ver Si te pones a mirarlo Desde fuera Esto es muy sencillo El que le interesa está Y el que no, no está Yo desde luego no voy a pagar Y en el momento que me obliguen a pagar Pues ahí te quedas O sea Ya bastante dinero Estás haciendo con mis datos Y con mis preferencias Vendiéndoselas a otras empresas Como para que aún por encima Yo te pague Vamos O sea No tenías tú la culpa Pero bueno Hay gente que está dispuesta A pagar ese dinero Y a seguir manteniendo Los caprichos del señor Mas Pues bueno Pues no pasa nada Total Pero ojo Julián Porque es que es muy grave En realidad En el fondo Lo que está pasando con Twitter Porque es la privatización absoluta De todo Yo recuerdo como periodista Hace unos años Cuando estudiaba Que nos hablaban De la democratización Que suponían las redes sociales Y esto se está acabando Con obligarnos a pagar Y con unos algoritmos Que perjudican Determinadas ideas ¿No? Y que benefician Pues discursos de odio O cuentas que Que difunden discursos de odio Me parece gravísimo Obligarnos a pagar Para poder tener una voz Que antes era Supuestamente El único espacio democrático Donde podíamos expresarla Sí, sí Porque nos íbamos a creer Nos íbamos a creer Que un capitalista Iba a mantener una red social Para que los rojos habláramos A ver Pensemos las cosas Joder O sea No va a tirar piedras Encima de su tejado Tonto no es Sí, sí Ahora Yo creo que Tampoco el negocio Digo Desde el punto de vista Yo que sé Incluso No solamente democrático Sino también ético Moral Pero yo creo que Hasta desde el punto de vista Empresarial Esto le quita un valor A la plataforma tremenda Porque Es que ya os digo Si al final Es darle la vuelta al calcetín A mí lo que me afecta El tema de la API Que esto es para una minoría De investigadores Y tal Que es Tener acceso A la información Que pasa en Twitter Para precisamente Desmontar Bots Desinformación Etc Lo está eliminando Para que Si están Además una cantidad De bots Tremenda A mí me llegan DMs de bots 100 veces más que antes Está todo descontrolado Decía que iba a luchar Contra eso Y prácticamente Es lo contrario Incluso decía Que el check azul Lo iba a traer Que es Realmente Acabar con los bots Realmente supiéramos Las cuentas reales Y tal Cuando esto es lo contrario Es decir Que es un auténtico Batiburrillo Que yo creo que Por lo que se sabe Ha ahuyentado A inversores A gente que Que paga publicidad Y creo que El valor de Twitter No sé Pero yo creo que ha caído Es decir Que tampoco Creo yo Es decir Que a lo mejor Valen más las ideas políticas Que tiene este señor Que incluso Es como un capricho Como le sobra el dinero Un capricho Para Para una mentalidad de niño Pero es que yo creo Que esto No le trae negocio Es decir Yo creo que Le está perdiendo El valor A la empresa De manera súper acelerada Pero bueno En fin Yo si os parece Vamos a Vamos a empezar Por el tema Que yo creo Que ha sido Más importante Y no solamente De la semana Porque creo Que es algo Paradigmático Algo que Que Bueno Os voy a poner La imagen Vamos a hablar Del asunto De De la ley Solo si es Y esa Esa Bueno No es traición Cada uno Que le llame De la manera Que quiere Pero bueno Yo creo que Esta imagen De Rago Ayer Creo que Es tremenda Irene Ione Dándose un abrazo Ante la sonrisilla De toda la bancada De la derecha Tanto Vox Y Partido Y Partido Popular Una Digamos Una votación O una enmienda En la cual Votó Partido Popular PSOE PNV Junts Creo que también Ciudadanos Y que Celebró Por todo lo alto La derecha Y que El PSOE Pues Bueno La verdad es que Se le veían Las caras De De Avergonzados Y Y no sé Porque yo Los dos precedentes Que Más allá de Que yo no Digo que sea Polémica Es decir Que haya un debate Jurídico En el que yo no puedo Entrar Porque no tengo Conocimiento Con todo el tema De la reducción De condenas Con todas las trampas Mediáticas Que ha habido al respecto Pero hay Dos elementos Que Yo digo Esto no puede ser Esto no puede estar pasando La ministra Job Diciendo Que Ahora Que cuando Vaya una violación Con tal Que Mostrando una heridita Se iba a poder Demostrar con facilidad Y luego El asesor Del Partido Socialista Diciendo que era una trampa Esto del consentimiento Que si ahora Se iba a tener que despertar A la pareja Para tener relaciones Sexuales Y yo digo ¿What? Entonces yo digo Bueno ahora estarán contentos En el Partido Socialista Que no vamos a tener que despertar A la pareja Para tener relaciones Sexuales María Teresa No sé qué opinas Hay muchos enfoques Por dónde Por dónde verlo Pero cuál es tu análisis De lo que ocurrió Durante la semana Con esta enmienda Que salió aprobada Y que No parecía que Le alegrara mucho Al PSOE No sé Cuál es la medida Si la presión mediática Ha podido Si es una cuestión Con el electoralista Bueno cuál es tu análisis Sobre todo lo ocurrido Esta semana Que es el fin De un camino largo Mediático Político De acoso Y de bullying Contra el Ministerio De Igualdad Y contra Irene Montero ¿Cuál es tu opinión Al respecto? Bueno pues esa imagen Que estabas comentando Efectivamente Yo creo que es la imagen De la vergüenza Fue un día triste Para todas las mujeres Para la mayoría feminista De este país Y creo que incluso Para muchas feministas Que hay dentro del Partido Socialista Que no estaban entendiendo Por qué su partido Se daba la mano Con la derecha Antifeminista Para reformar La ley del solo sí es sí Y para desproteger A las mujeres Porque al final Elimina el consentimiento Y eso es lo que hace Que es desproteger A las mujeres Ayer salió adelante Una contrarreforma Machista Bipartidista Que no va a solucionar El problema De rebaja de penas Por decisiones judiciales Y hay que decir la verdad Incluso Pachi López Y la ministra de Justicia Lo reconocieron Es una contrarreforma machista Diseñada por un señor Que dice que el consentimiento Es un teatro Y que no hay por qué Despertar a tu mujer Para violarla Y esa contrarreforma Ojo porque contó Con abstenciones También muy elocuentes Que poco se habla De partidos Que se dicen progresistas Como Más País Y Compromís Yo creo Como análisis Que lo que ha pasado Es que el PSOE Pues ha cedido A la ofensiva Mediática Judicial y política Contra la ley Y creo que ha valorado Que le compensaba Intentar hacer daño A Irene Montero Y a Podemos Cuando las encuestas Decían que es el partido Que más se hace Por los derechos De las mujeres Y al final Ha sacado Una contrarreforma Con quien votó En contra Del derecho al aborto Al divorcio Al matrimonio igualitario A los derechos trans Es decir El relato del PSOE Se cae por sí solo Si el Partido Popular Apoya esta reforma Es porque no es un avance Es un retroceso Lo decía A Irene Montero Bueno Creo que esta vez Nos hemos quedado en minoría Pero también creo Que las feministas Estamos acostumbradas Y que hay que seguir haciéndolo Ahora más que nunca Basilio Antes de darte paso Voy a compartir El tuit de Carmen Calvo Que sabéis que es como El némesis O la figura Dentro del PSOE Que responde más A esta lucha Ya desde el origen Es decir No es nuevo Pero que está detrás Hizo un tuit Que a mí me llamó Bastante la atención Precisamente cuando salió Adelante esta reforma El feminismo Que tiene los pies en la tierra Y se duele Con el dolor de las mujeres Hoy desde los escaños socialistas Rectifica Y está en lugar Que tiene que estar Donde se protege La libertad sexual De las mujeres El antifeminismo Es no verlo Solo si es sí Y más con la reforma Aprobada hoy A pesar de tantas estupideces Dichas en nombre del feminismo Sobre todo por parte A las que no estuvieron nunca Y ahora pretenden Hacerlo falsamente eso Es decir Que más allá De la vergüenza Que parece que mostraban Las imágenes De las diputadas socialistas Sobre todo las que están ahí Y el aplauso y la alegría De las bancadas de la derecha Parece que Carmen Calvo Pertenecería más A esa alegría Del Partido Popular Con lo que ocurrió Oye Pero bueno Basilio ¿Cuál es tu análisis De todo lo que ha estado pasando? No solamente Esta semana Sino también El tema mediático Todos estos contadores Han dejado de desaparecer Incluso en la manifestación Apareció en Dongo Que tuvo un rifirrafe Con fallará Provocándola Que bueno Por suerte no entró En el rifirrafe Pero ¿Cuál es tu opinión De todo lo ocurrido? A ver Las que no estuvieron nunca Y los que no han estado nunca Para luchar por los derechos De las mujeres Son las del PP Las otras que no estaban antes Era simplemente Por una sencilla razón De edad No por otra cosa No hay más Esto es una vergüenza Y esto no es más Que el PSOE Una vez más Le vuelve a comprar El relato A la derecha Y le interesa más Convencer a alguno del PP A ver si les vota ellos En las generales Siguen sin aprender Que la gente del PP No les va a votar Y nada más Que un tema electoral No es un tema De mirar por los derechos De las mujeres Lo que ha pasado ayer Es tristísimo Lo que ha pasado ayer Es tristísimo Lo que han hecho más País y Compromís Es una vergüenza Que dos partidos de izquierda Se hayan puesto de perfil Es una verdadera vergüenza Y volvemos a lo de siempre O sea Esto no es más Que una No ha sido más Que una continua Manipulación informativa Un continuo acoso Y en vez de fijar el problema En los jueces Se está fijando el problema En una ley O sea Recordemos Que con la ley anterior O sea Con la que tenemos ahora Hubo jueces Que soltaron A violadores de niños Porque no se habían resistido Porque claro ¿Cómo se resiste Un niño de cinco años? Lo que pasó ayer Con el señor Mondongo Y Cristina Fallarás Pues Uno demostró lo que es Y la otra demostró Que es una señora Pero claro Digo yo Lo que hizo ese señor Ayer Se puede Calificar como abuso ¿Cómo lo demuestra Cristina Si no hay vídeo? Sí, sí No, bueno ¿Cómo lo demostraría? Por suerte hay vídeo Pero como dice Una de las cosas Que hacía Que hacía Andongo Es meterle el codo Pero por debajo Para que no se diera Y que estaba provocándola Todo el rato ¿No? Pero No, no, claro Es que ese señor Lo que está buscando Es que un día Alguien se dé la vuelta Y le rompa la cara Y después irá de mártir Eso es lo que está buscando Él Y alguno más de su cuerda Pero bueno Lo dicho O sea Igual que es de vergüenza Las declaraciones Del señor Pachi López Diciendo que lo que humillaba Las mujeres Era Son la La reducción de condenas Cuando en realidad No hay nada firme No hay ningún papel oficial No han escarcelado Absolutamente a nadie Por mucho que se empeñen En decirlo Ahora de casualidad Desaparecieron Todos los contadores Estos desaparecieron Todos Pero no solamente Si le voy a preguntar A María Teresa Pues seguramente Esto lo tenga más controlado Es que En lo que tiene que ver A la reducción O modificación de condena Esto no cambia Absolutamente nada Es decir Que Que no tiene ningún sentido Pero como decía Basilio Curiosamente Después O desde que el PSOE Hizo el movimiento De que iba a hacer una enmienda Con el Partido Popular y tal Estos contadores Han dejado De aparecer Cuando no afecta Absolutamente En nada Esta enmienda A lo que tiene que ver Con la reducción O no De las condenas Que como decía Basilio Se han adelantado En esos contadores Antes de que sean firmes ¿No? Porque parece que la Fiscalía Ha hecho la petición De que no Se rebajen Y que Esto se considerara Me imagino En instancias Superiores A la hora De que sean Digamos Dadas por sentencia Firme Ya Y al final Ha habido también Un juego ahí Mediático Político Para Bueno No sé si engañar a la gente O cuál es tu análisis Pero me parece llamativo ¿No? Como han desaparecido Todos los contadores Precisamente A través De A raíz de la enmienda Cuando realmente No se toca Absolutamente Nada O aunque lo quisiera No lo podría hacer Totalmente Es que Vamos a ver Se han difundido Sin ningún rigor Rebajas de penas Que no estaban Que no eran firmes Entonces Por eso se generó Una alarma social Y nosotras lo que decíamos Es Comprendemos el dolor De las víctimas Comprendemos la alarma social Y hay que dar una respuesta Pero Lo que tenía sentido Era dar una respuesta Unitaria como gobierno Y con una perspectiva feminista Y lo que ha hecho El Partido Socialista Es un cambio Absolutamente ideológico Porque no querían Mantener el sistema Del consentimiento Es que aquí está El fondo del asunto Ellos querían Volver al esquema penal Del Partido Popular Y esto es Una Una cuestión Ideológica Por mucho que Quieran decir otra cosa Es lo que ocurre Porque Insisten En decir Que no se ha eliminado El consentimiento Y a pesar de que Nosotros no hemos tenido Muchos canales mediáticos Por los que Explicarnos bien Creo que Se ha entendido Y todo el mundo Sabe Que el peso Está mintiendo Y que efectivamente Su propuesta Con el PP Si no el PP No lo hubiera apoyado Si que elimina El consentimiento Porque lo que hace Es volver a situar La violencia Y la intimidación Como eje determinante De que ha ido Una agresión Nosotros decimos La violencia Y la intimidación Puede ser un agravante Igual que lo es Que haya parentesco Que haya convivencia Que se haga en grupo O que No sé O que seas una mujer vulnerable Pueden ser agravantes Pero El sistema Del consentimiento Lo que planteaba Era un cambio De paradigma Por el cual Todo acto Sin consentimiento Es una agresión sexual Y esto lo planteábamos Porque además De que lo demandaba La lucha feminista Es que nos lo exigía El convenio de Estambul Del Consejo de Europa Y ahora Que estábamos siendo Vanguardia Vamos a ser el primer País de la Unión Europea En dar un paso atrás Esto Aunque solo sea Por la diplomacia Y por la lealtad Institucional Que supuestamente Tiene el Partido Socialista Con Europa Creo que se les debería Caer la cara de vergüenza Por incumplir un convenio Tan importante Como el convenio de Estambul De hecho Mira Estoy poniendo Un tuit de Fernando Berlín Conviene no olvidar Que la ley Solo sí es sí Responde al convenio de Estambul Que todos los países europeos Deben cumplir Y que efectivamente Como tú dices Ha dado un paso Un paso atrás Que bueno Tiene que ver Con una campaña Político Mediático Judicial Y que Y que veremos En qué depara Porque no sé Si seguirán los contadores O Es decir Con el tiempo Será una revisión Una retrospectiva De todo lo que ha pasado Y Y se podrá Analizar Creo yo De manera más Más efectiva Pero hay otra Hay otro No sé si Si conocéis bien El asunto Pero recientemente Ha habido otra Coalición PP PSOE Aparte de Para esta enmienda De la ley Solo sí es sí Sino también Para esa comisión De investigación Que se quiere llevar Con la operación Cataluña Y todo lo relacionado Con la Con las Las cloacas Del estado Para que M. Rajoy No asista A declarar Cuando vemos Que era el que Estaba detrás De todo Y no solamente Eso Si no me equivoco También Por parte De Podemos Se ha solicitado Que fuera el propio Pablo Iglesias También como víctima De las cloacas Y que También fueran Ana Rosa Ferrera No sé si también Ana Terradillo Eduardo Inda Y todos esos Terminales mediáticos Que Han trabajado Con las cloacas Y que hay Pruebas de todo ello Y parece que aquí El PP y el PSOE También parece Que han sellado Un acuerdo Para que Esto no pase No sé si María Teresa Conocía Esto Pero que me parece Como bastante Llamativo Que en ciertos asuntos Tengan tanta facilidad Para ponerse de acuerdo Cuando Precisamente Creo que Es como el eje central De los problemas Que tenemos En la democracia Y en la nuestra Concretamente Claro Es que cuando se trata De investigar Fiscalizar O tocar De alguna manera Las estructuras Del Estado Ocurre Que el PSOE Y el Partido Popular Se demuestran Como lo que son Partidos de régimen Que no quieren Que nada cambie De hecho Con esta ocasión De la ley Del suelo Si ve si Veíamos El histórico De otras veces Que se han puesto De acuerdo Para cosas fundamentales Y claro El PP y el PSOE Votaron juntos Para meter La austeridad Con nocturnidad Y alevosía En el 135 De la constitución Por orden de la troika También para La dictación express De Juan Carlos I También lo hicieron Para hacer presidente A Mariano Rajoy Lo han hecho ahora Para volver al código penal De la manada Y lo han intentado Otras muchas veces Incluso en esta legislatura Lo intentaron también Con la enmienda De la libre determinación De género En la ley trans Lo que pasa Que en esa No lo consiguieron Y lo están intentando También en la comisión Kitchen Que nosotros Lo único que pedimos Es algo sencillo Razonable Y sensato Que es Que comparezcan En la sede De la soberanía popular A dar explicaciones Los principales responsables Políticos Que era Mariano Rajoy Los principales responsables Mediáticos Porque esto era Una operación mediática También Que son esos periodistas Corruptos Y las principales víctimas Para poder dar testimonio Me parece algo Bueno Completamente razonable Y creo que El hecho de querer Impedirlo Y ocultar Todo lo que ha pasado Dice más del PSOE Y de PP Que de nadie Que de los demás A ver Lo que está claro Lo que está claro Es que Algún problema Debe de tener el PSOE O algo le debe de beneficiar El que no declare Gente como Rajoy O no dejen hablar A Pablo Iglesias Igual es que También tienen parte De culpa O parte de beneficio En todo En todo esto Porque otra explicación Desde luego no hay Yo lo que no acabo de entender Es qué problema hay En que esta gente declare Porque se supone Que lo lógico sería eso Que aclararan las cosas Perdonarme un momentito Que voy a tener que moverme Pero bueno Vale Sí, no Simplemente Enganchando con Con este Con este asunto Hay Bueno Hay otra Otra cuestión Que tiene que ver Con la Con la democracia Ya que Estamos en este término Y con el Y con el Partido Socialista Que tiene que ver Con una exclusiva De Bueno De un amigo Y también colaborador De Pandemia Digital Que tiene que ver Con Esa Bueno La verdad es que Bastante Bastante Preocupante Si Bueno Parece que se confirma Que está contrastada La información Y hablamos de la exclusiva De José Antonio Bautista En la cual Confirmaba Que Comparto La Noticia Sánchez Dice así El titular Sánchez Cesó a González Laya Como ministra Una semana Después de que Marruecos Se lo pidiera Rabat Exigió En una reunión Secreta Celebrada En julio De 2021 La cabeza De la ministra De asuntos Exteriores Como condición Previa Para dialogar Sobre la Normalización De la relación Con España Claro A esto se suma La Creo que Lamentable Posición Postura Del Partido Socialista Respecto Al Sáhara Y no solamente Eso Sino también Con respecto A Bueno A lo vivido En la frontera De Melilla Donde hubo Decenas De Muertos Incluso Algunos En territorio Español Donde Había Gendarmes Marroquí Pero también Había Fuerzas y Cuerpos Seguridad Del Estado Que colaboraron Y donde Marlaska Lo negó Hasta 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 el infinito Y Yo no sé Qué opinas María Teresa Si esto Se confirmase Que es real Y José Antonio Bautista Que es el autor De esta exclusiva Así lo Lo confirma Que están Contrastadas Las fuentes Sería bastante grave De Que La soberanía De De nuestro país Pues Valga más Las peticiones De una dictadura Como la Marroquí Antes que La de nuestro Propio país No sé Qué opinas De este hecho Puntual Y a qué Crees tú Que se pueda Deber Esto Que es Inaudito Vamos Bueno Yo creo Que Todo el mundo Sospecha Que tiene Que haber Intereses Ocultos Muy poderosos Para la actitud Que está teniendo El PSOE Con la Cuestión Del Sáhara Y con Las concesiones Que se están Dando Al gobierno De Marruecos Habría que Preguntarse Si se confirma Esa información Ante quién Responde Nuestro Ministerio De Exteriores ¿Tenemos Una política Exterior Soberana O actuamos Al dictado De lo que Nos diga El gobierno De Marruecos Porque Nos han hecho Muchos Desplantes Y no es la primera vez Que el gobierno De España Tiene que Ceder A nosotros La verdad Es que nos Preocupa El pueblo Saharaui No solo También el pueblo Palestino Por ejemplo Porque su soberanía Está siendo Violentada Por regímenes Autoritarios Como el de Marruecos Y creo que no podemos Darle la espalda Por muchas presiones Que se reciban Por parte De las fuerzas Atlantistas O por el Chantaje Que intente Marruecos Creo que Deberíamos apostar Rotundamente Por el respeto A la soberanía De los pueblos Y por el multilateralismo Pero No solo Por una cuestión De respeto A la soberanía De los pueblos Y defensa De los derechos Humanos También incluso Si me Lo pones Por intereses Estratégicos Y económicos Porque es que Esto que está Haciendo Sánchez Con el Sáhara Y con Marruecos Ha deteriorado Mucho La relación Que teníamos Con Argelia Por ejemplo Que era uno De nuestros Principales Proveedores De gas Y ahora está Pactando con Italia Cuando antes Será con nosotros Y creo que Se ha perdido Esa oportunidad Por no se sabe Muy bien Qué intereses Con respecto A Marruecos Basilio ha escuchado El tema Lo que está claro Lo que está claro Es que algo Tiene que tener El gobierno marroquí Porque si no Esto no es normal O sea Tú no puedes cambiar Una política Frente al Sáhara De más de 40 años No la puedes cambiar Así como ha sido Un día para otro Unilateralmente Porque es que Hasta Vox Está en contra De ese tema O sea Es que es alucinante Y aparte Aparte vamos O sea Cesar a una ministra Porque te lo mande Otro gobierno A ver Es que es de traca Es de traca A lo mejor Es allanar el camino A todo lo que hemos visto Después Con lo de Melilla Con lo del Sáhara A lo mejor Ella tenía una postura Diferente Y han dicho Oye con esta Con esta no tragamos Se me ocurre Creo que ella Y todo el arco parlamentario Tiene una postura Diferente A la que tiene Pedro Sánchez Frente al Sáhara Es que eso es una vergüenza Eso es una vergüenza O sea No nos llegó Con traicionarlos En el 75 Que los volvemos A traicionar otra vez O sea Está claro Que algo Algo oculto Algo oculto Tiene que haber El que No lo sé Pero que algo Tiene que tener Seguro Porque si no Porque tampoco Han dado una explicación Clara de Hacemos esto Por este motivo Porque a lo mejor Oye Si lo explicaran Se podía a lo mejor Llegar a entender Pero no, no Hacemos esto Y ya está No sé Algo Algo tienen que tener Eso seguro Hablando de Dictaduras De monarquías Y de hecho También vinculado Antes que ha salido El rey Juan Carlos Lo hemos nombrado Hemos pasado De puntillas Así que no lo hemos comentado Pero como Como galego Te pregunto Basilio Si no me equivoco Después de De la visita Al palco Del Chelsea No Invitado por Por Florentino Pérez Creo que ya está En tierra galega El rey Juan Carlos I Incluso Ahora estoy recordando Un tuit ¿No? Unas declaraciones Supuestamente De Feijó Que decía Si nosotros gobernamos Usted va a poder vivir aquí Con tranquilidad Como si alguien Que no fuera Su propio hijo O el entorno No sé si del PP O del PSOE Sea quien Es decir Los partidos monárquicos Son los que han aconsejado A rey Juan Carlos Que viva afuera Porque nadie Que yo sepa No hay ninguna ley Que lo impida ¿No? Y bueno Cuéntame un poco Si hay alguna información De esta llegada De Del rey Juan Carlos A ese espacio ¿No? Para hacer vela Y todo esto En San Senso Y luego La disparatada Afirmación de Feijó Que si él gobierna Usted podrá Es decir El rey Juan Carlos Podrá vivir tranquilamente Como si alguien Le estuviera obligando ¿No? Que no fuera Su entorno más cercano A lo mejor no es eso A lo mejor Lo que está diciendo Feijó Es que si él gobierna Cualquiera que diga Una palabra En contra del rey Acaba en la cárcel Como acabó Pablo Hasel Igual el tema Va por ahí Ah bueno Eso tendría más sentido O sea porque Y que la institución Puede seguir teniendo Total impunidad Para robar Y para hacer corruptelas Sin que le vayan A aplicar la ley También está diciendo Eso Feijó También 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 puede ser eso Porque lo que está claro Es que no hay Absolutamente Nada Nada legal Que le prohíba A ese señor Vivir en este país No hay nada O sea Yo creo que Quien le prohíbe A ese señor Vivir en este país Es su propio hijo Por el tema Que le hace A la institución Monárquica Por el daño Que le hace A la institución Monárquica Otra cosa no hay Lo único Bueno Pues Igual Feijó A lo que se refiere Es a eso A intentar hacer Un blanqueamiento Desde los poderes públicos De la figura De este señor Yo sinceramente Te lo digo Yo prefiero Que se quede aquí Porque si no Por encima Vamos a tener Que pagar La repatriación Del cadáver También que después De todo lo que Ha robado Y los latrocinios De las comisiones Y todo lo que Que son miles De millones Parece que Otra cosa Que no No hay que Digamos Que hay que decirlo Es que también Otro de los motivos No solamente de ella Sino de su nieta Se ha conocido hace poco Que es por Eludir fiscalmente Sus obligaciones Con su Supuestamente Su país Que el que fuera jefe de Estado No pague impuestos El país Ya es el Ya es el colmo Yo creo que también Por ahí hay bastantes Fichas puestas Para No solamente Juan Carlos Sino Parte de la dinastía Para eludir fiscalmente Y no pagar impuestos En su país Es decir Ya es el colmo Juan Carlos Como buen borbón Su patria La tiene en la cartera Como lo han tenido Todos los borbones A lo largo de la historia O sea No No nos llamemos a engaño Este señor La única patria Que le interesa Su cartera Y su cuenta corriente No hay más No nos cuenten películas Igual que no hay que llamarse a engaño Pensando que Felipe No sabía nada De las corruptelas De su padre Porque hay una operación Muy clara Para intentar Matar O permitir Que se difame A Juan Carlos Con tal de salvar A Felipe Y la institución monárquica Pero no es cierto Que Felipe no supiera nada Yo creo que tienen que rendir cuentas Y dar explicaciones En los dos No, no Eso está claro Eso está claro O sea El hijo Sabía El hijo Y el resto de la familia Sabían perfectamente Todo lo que estaba pasando Pero bueno Es lo que dices tú O sea Mientras Es como un escudo Es como el director deportivo Los plus de fútbol Mientras le dan de hostias a estos Pues no le protestan al presidente Pues esto es lo mismo Mientras la gente Critica a Juan Carlos Y los ladrocinios de Juan Carlos Y de Froilán y tal Pues no nos damos cuenta De lo que está haciendo El rey y su familia No hay más Ahora que estás hablando Precisamente del presidente Y el entrenador y tal Y de hecho La invitación Es decir La llegada a Europa Antes de llegar a España Fue al Reino Unido A ver precisamente El partido de cuartos de final Entre el Chelsea Y el Real Madrid Invitado por Florentino Pérez Precisamente Esta semana Yo no sé si lo habéis visto Nosotros no nos metemos En temas deportivos Pero claro Ahí ha habido Bueno Digamos de contexto Hay un asunto Parece de corrupción deportiva En la cual durante 20 años El Barcelona Le pagaba un dineral Al número 2 de los árbitros Esto ha hecho Una rueda de prensa Del presidente Del FC Barcelona Que decía Que esto es una campaña Del partido Del régimen Bueno Del club Del régimen Refiriéndose al Real Madrid El Real Madrid Ha hecho un vídeo Que es alucinante De 4 minutos Que tiene cientos de millones De visitas Que recoge una Bueno Esa frase Como echando la culpa De que si Es el club Del régimen El Real Madrid Y tal Y hace todo un montaje Como apuntando Más o menos Por resumirlo mucho Que el partido Del régimen Y de Franco Era el FC Barcelona Y que el Real Madrid Bueno Venía a ser como la CNT O la Vamos Los republicanos Hay un revisionismo No sé si le habéis hecho Un vistazo al asunto Y luego toda la polémica Que ha habido Y básicamente Por la conclusión Que yo sacaba Es que todos los partidos Hasta el Atleti Bilbao Y la Real Sociedad Eran club de fútbol franquista Durante la dictadura Porque no había opción A nada De hecho Una cosa que compartían Tanto en el Real Madrid Como en el FC Barcelona Es que la dictadura Y la guerra civil Se asesinaron a directivos Tanto del Real Madrid Como del FC Barcelona Y se pusieron a presidente franquista Entonces bueno No sé si habéis visto esto Pero bueno Basilio Ya que has hablado De fútbol Que No sé si has hecho Un vistazo A la polémica Pero aquí yo creo que Cada uno ha rimado Las cuas a sus sardinas Como primero La corrupción Ha sido evidente En el FC Barcelona Y hay demostrado Que se la ha pagado Durante muchos años La otra Es que tanto el Real Madrid Como el FC Barcelona Han sido los clubes más beneficios Pero más allá de lo deportivo El revisionismo histórico Que están haciendo Desde ambas partes Es tremendo Sobre todo el Real Madrid Que es el que ha lanzado La primera piedra Basilio No sé qué opinas De toda esta polémica A ver Yo creo que El fútbol moderno El fútbol que tenemos ahora Es un pozo de De corrupción Y de podredumbre O sea No hay más que ver El reparto de los derechos televisivos No hay más que ver eso Para saber Que esto es un negocio Para que Es como en política Es el bipartidismo Gana el Barça Gana el Madrid El resto no tienen Absolutamente Ninguna posibilidad Son meras comparsas Prácticamente De vez en cuando Suena la flauta Para limpiar un poco la imagen Pero Y que cualquiera De estos dos clubs Hable de corrupción Y hable de revisionismo Es que Es que es un chiste Vamos Es que es un chiste Porque las imágenes Están ahí Algunos tenemos una edad Nos acordamos de las cosas Nuestros padres Han visto las cosas también Y vamos Es que es de chiste Es de chiste O sea Están viendo Tú eres más favorecido Yo soy más favorecido Habéis sido favorecidos Los dos De toda la puta vida Desde siempre Desde el principio De la Liga de Fútbol Profesional Siempre habéis sido Los más beneficiados Los dos Tanto el Barça Como el Madrid Entonces Yo te digo Hace mucho tiempo Que no sigo El fútbol Profesional Prefiero ir a ver Un partido de Amateurs O de la Liga Femenina Antes de un partido De fútbol Profesional Porque al final Pues es que da igual O sea Va a ganar O el Barça O el Madrid Punto No te merece La pena Para nada María Teresa ¿Qué opinas De esta polémica? Pues a mí Sí me gusta el fútbol Es verdad que me gusta Más jugarlo Que verlo Pero me parece una vergüenza Que entren en esa Competición absurda De ver quién era Más franquista o menos Porque pues en el régimen Estaban todos bajo el régimen Como todo el mundo Y ahora también Me parece un poco Vergonzoso Que entren en el Y tú más Tú has sido más corrupto Que yo Efectivamente Ahora mismo El fútbol Profesional Es un negocio Y han sido corruptos Todos Y además Es que la actitud De la porta Me ha parecido Ridícula Porque ha tardado Más de dos meses En salir en rueda de prensa No dio ninguna explicación En la rueda Se puso de víctima Como hace el Partido Popular Que es que se parece muchísimo Bueno Yo creo que Por el bien de este deporte Tendrían que dar explicaciones Ante la justicia Ante Hacienda Y ante los aficionados Y dejar claro Que el fútbol No es patrimonio De sus directivos Aparte hay una cuestión Que en diferentes documentales Aquí lo estuvimos tratando Más allá de que Los dos franterares Incluso Santiago Bernabéu Fue voluntario En el bando franquista En la entrada a Cataluña Y todo eso Hay una cosa Que se demuestra un poco En la historia Es que Franco No le interesaba el fútbol Hasta que se dio cuenta Que era una manera De poder Y de controlar A las masas Creo que A nadie se le escapa Que Florentino Pérez Más allá de su pasado Más allá de su pasado También franquista Creo que es una herramienta Precisamente Del control Y del poder mediático Y hemos visto Como en el palco Del Real Madrid Me imagino El Barcelona Será parecido Pero está claro Que en el del Real Madrid Ahí se ha cocido Todo Y el control mediático Es una de las claves De hecho La persona de confianza De Florentino Pérez Para el tema De la Superliga Que al final Solamente lo defendía El Barça y el Real Madrid Que es quedarse Con todo el dinero Prácticamente De lo que mueven Los derechos televisivos Pero había una Cuestión interesante Más allá de lo que decía Javier Ruiz Que Florentino Pérez Es la persona Que más cabezas De periodistas Tenía colgada En su despacho Hemos pues escuchado Los audios Aunque no hayan salido En tele De como ponía Quitaba Y tal Y como Bueno pues tiene controlado Con Eduardo Inda a la derecha Y Ferreras a la izquierda Pues bueno Gran parte De lo que pasa En nuestro país Comunicativamente Pero hay un Hay como Un elemento Que creo que es clave Que más allá De todos esos acuerdos Y de unir Al poder mediático Judicial Político Mediáticos Y todo Todos los Aspectos De la sociedad Hay una cuestión Y de hecho Aquí no lo hablamos No hace mucho Que lo estuvimos comentando Como Más allá de que Florentino Pérez Estuvo en la creación En el día Junto a Ferrera De la presentación De Oqui Diario Hace poco Lo vimos con Ayuso En el aniversario Del debate Que es otro De los medios De desinformación Que no hay que olvidar Que más allá De que el PP Quiera dar una posición De centro-centro Moderada Antes hemos hablado De Endongo Que iba con el Micrófono De estado de alarma El debate Oqui Diario O tantos medios De desinformación Principalmente Están financiados Con dinero público Del Partido Popular De hecho Hace poco También se conocía Como En Galicia Feijón Antes de irse A Madrid Como candidato Nacional Le regaló 50.000 euros A dedo Además De manera Ilegal Yo creo Fraccionando En contratos De menos de 18.000 euros Que es lo mínimo Para que salga Al concurso Eran contratos De 17.900 En tres partes Hasta 50.000 euros Y el PSOE Ha pedido Explicaciones Al PP O a la Junta De Galicia Porque le da 50.000 euros A este señor Entonces Hay ahí también Ciertas relaciones Donde Florentino Pérez También está presente Pero El tema que yo Os quería introducir Es el de la Hace No mucho Alex Jones Que es uno de los Principales Difusores Algo así como Alvise Aquí Y Hemos conocido Recientemente Como La Fox News Llegaba a un acuerdo De nada más Y nada menos Que 787 millones De dólares Que se dice pronto Pero claro Lo que gana Esta empresa comunicativa Mintiendo Porque digamos Que es como El kilómetro cero De esta estrategia De Donald Trump Y Steve Bannon Son Concretamente 787 millones Simplemente Es decir Esto ha sido un acuerdo No es que la sentencia La sentencia Eran 1600 millones Pero sobre todo Lo que tenía miedo Fox News Es de que se destapara En el juicio Toda la mierda Que hay detrás Bueno Precisamente Javier Negre Siempre dice Que ellos quieren ser La Fox News Española ¿No? Y no sé Qué opináis De esto Que si esto Llegase A España Es decir Que si estas sentencias Millonarias Por mentir Aquellos Que copian Y aparte Presumen De que lo que quieren Es ser Como Fox News Bueno No sé qué pensáis De lo que está pasando En Estados Unidos Pero sobre todo Qué pensáis De Más allá De los medios De desinformación Que cada vez Digamos que crecen Como seta Que aparte Estén financiados Con dinero público María Teresa No sé Qué opinas Al respecto Que aparte Como periodista Yo creo Que sobre todo Creo yo Que a quien más Le tiene que doler Que la hegemonía En los medios De comunicación Sean los profesionales De la mentira Pues también Creo que En el mundo del periodismo Creo que también Hay resquemor Que al final Para ascender Tienes que ser Un profesional De la mentira Totalmente Es que Lo explicó muy bien El otro día Guillermo Feser Que la Fox Es un órgano De propaganda De la extrema derecha Que ahora mismo Defiende al Partido Republicano Y que prioriza Los beneficios económicos Por encima De la ética periodística Pero yo si me lo permite Quería hacer un análisis Desde el periodismo Porque en el fondo Esto que quiere decir Que Fox La Fox News Es el ejemplo perfecto De un cambio de paradigma Que se ha dado Últimamente En los medios Antes También había medios Que mentían Y que manipulaban Porque la mentira Siempre ha sido Un arma política Que además opera Ideológicamente Mejor que la verdad Pero Ocurría Que todavía existía Cierta ética Periodística Y estaba un poco Mal visto mentir Y tenía cierto Castigo social Ahora La estrategia Ha cambiado Y se ha normalizado Ese uso de la mentira Sin complejos Se ha llevado A la máxima presión El mantra Mientras que algo queda El fin ha justificado El fin ha justificado Los medios Y ya no hay Ni siquiera Un corporativismo Periodístico Que aunque solo sea Por proteger a la profesión Castigue o señale Ese uso indiscriminado De la mentira Se ha asumido Se ha asumido La pérdida Solo por tener Sus propios panfletos Digitales Que obviamente Es importante Cuesta muchísimo dinero Ponerlos en marcha Y llegan a un público Específico Que alimenta En el que alimenta Discursos de odio Pero a mí me preocupa Que esos falsos periodistas Esos mentirosos Y corruptos Porque un periodista Que miente Es un periodista Corrupto Lo que tienen Es un altavoz Mucho más grande Porque están En medios generalistas Tienen el altavoz Que llega a las masas A través de la televisión Y de la radio Porque les han blanqueado En medios Que se suponían Profesionales Y rigurosos Y que todavía Mantienen un poco Ese aura No de neutralidad Porque todo el mundo Sabe ya que los medios No son neutros Pero bueno Un aura un poco Más profesional Como pueden ser Las tertulias De Telecinco O de Antena 3 Que esa gente Esté mintiendo Todos los días A todas horas En tertulias De las cadenas Que llegan A millones de españoles Pues claro Que tiene un efecto Importante Pero no solo Para dañar puntualmente A un político Específico O a un partido Es que al final Daña a la democracia No, a ver El tema El tema Es que aquí Primero Vamos muy tarde Ya En crear una ley Que regule El tema De la publicidad Institucional Es una vergüenza O sea ¿Cómo coño Le dan 50.000 euros A un fulano? Que su canal De YouTube Tiene menos visualizaciones Que el de cualquiera De la izquierda Que el de Miguel Charisteas Que el de Rubín Juz O sea Cualquiera Lo puede comprobar O sea Sus vídeos Malamente llegan A 2.000 visualizaciones O sea Es que es un chiste Y le dan 50.000 euros Y aquí no pasa nada O sea Hay que regular El tema El tema ese Y después Bueno El tema De estos señores La justicia También Hay que darle Una vuelta A este tema Porque claro Tú para denunciar A esta gente No puedes ir A comisaría Y ponerle una denuncia No tienes que contratar Un abogado Que te lleva un dinero Poner una demanda Etcétera Etcétera Y a veces No te merece la pena Pero claro Y en eso Se basan ellos Pues para seguir difamando Para seguir mintiendo Y para seguir insultando A todo el mundo O sea Yo es que desde luego Lo tengo clarísimo O sea Primero Facilitar las cosas A nivel de denuncias Por injurias Y Y mentiras Y segundo Una ley Que regule el tema De la publicidad Institucional No se puede permitir Que se le den 11 millones A Ana Rosa Desde la Comunidad De Madrid O sea A ver Estamos locos Es que es impresionante Es impresionante Porque De hecho Fijaos también Que es importante Hay algo Que aquí repetimos Bastante Aunque no es muy conocido Que estamos hablando De Fox News Que fue la La televisión Que inventó El tema De las armas De destrucción Masiva Es decir Que El que empezó Con toda la matraca Con esa Con esa invención Y que Concretamente A José María Aznar Después del apoyo Le ofrecieron Un puesto de asesor De hecho Él desde El 2005 2006 Él es asesor De News Corp Que es la empresa De Fox News De Robert Murdoch Y ya lleva ganado Más de 4 millones De dólares Y un poco Aislando con lo que Hablábamos antes Seguramente La persona favorita Después de Ferreira O antes incluso De Ferreira De Florentino Pérez Es José María Aznar Es decir Siempre hay una imagen Que Creo que habla Más que Cualquier otra Explicación Que podamos hacer Es en una final De la Champions League En un gol Del Real Madrid Estando Florentino Pérez Al lado del presidente Del gobierno Que era M. Rajoy Precisamente Se va A la quinta fila A una esquina A darle un abrazo A José María Aznar Y luego se vuelve a sentar Teniendo a todos Sus directivos A todos los Grandes empresarios Del país Y teniendo al presidente Del gobierno al lado Va a abrazar Aznar Y se siente Y ni mira A Rajoy Es decir Que esa vinculación Creo que es clara Y yendo más allá Más allá de también Su participación En Oki Diario Acompañar al debate Que ahora toma un poco El relevo A Oki Diario En todas las tertulianos Digamos de fake news Que tenemos en todas las teles Hay una noticia también Que quiero que comentéis Que otra de las televisiones Que yo creo que ya no existe O ya habrá Hace poco desapareció Que 7NN Que era propiedad De una Los propietarios Eran miembros Del patronato De la fundación Francisco Franco Y que puso ahí Bueno pues a la derecha Casi diría De Vox Todo este entorno De Asteroir El Yunque Etcétera Y uno de los fichajes Que tuvo Precisamente Tony Cantó Y esta semana Hemos conocido Digo que Luego la desinformación Vale dinero Y este medio Que hablaba De 350.000 euros Unos 6 millones De euros Finiquitados Es decir Que tenían 350.000 De gastos mensuales Y prácticamente Nada De ingreso Hemos conocido El sueldo De Tony Cantó Que Creo que Si no me equivoco Son 200.000 200.000 euros Al año No al mes Pero bueno Son casi 20.000 euros Al mes Que era algo más Digo que Si se fue Tony Cantó Es duplicar el sueldo De Pedro Sánchez Si, si Por eso digo Es duplicar el sueldo Del presidente Del gobierno Pues digo que la desinformación Vale dinero Y en gran parte No es el caso De 7NN Que ahí La gente De la fundación Francisco Franco Fue quien puso dinero Fue más privado Pero que También se pone público Pero que todo esto Vale una pasta Y que me parece Tremendo No solamente eso Sino también Por poner algún Perdón Por poner algún otro Bueno sí Comentarme el asunto Ah vale La noticia Era la siguiente Claro yo digo Se ha conocido el sueldo Pero lo otro Que se ha conocido Esta semana Es el fichaje Precisamente De Tony Cantó Después de acabar La carrera Bueno Digamos Ya ha acabado No solamente con UPyD Ciudadanos 7NN Sino que También se ha conocido Que Albert Rivera Ha fichado Para su instituto De liderazgo A Tony Cantó Vale Era el combo De estas dos noticias Bueno Perdona Basilio Que te había cortado A mí me hace gracia Lo del instituto De liderazgo Líder en qué En cerrar proyectos Porque cosa que toca Cosa que se carga O sea es que es acojonante Yo no he visto cosa igual O sea Yo ya no sé Si es culpa de los Que directamente Es gafe El tipo Pero bueno A mí me hace mucha gracia Porque Porque esta gente De 7NN Su discurso Siempre es El de la meritocracia El de que Hay que saber trabajar La riqueza Los ricos Crean riqueza Y resulta Que en un año Tienen que cerrar Porque no son capaces De mantener el negocio No sé Digo yo Que consejos tengo Consejos vendo Que para mí no tengo Pero bueno Es así O sea Tú date cuenta Un tipo como Tony Canto Cobrando el doble Que el presidente Del gobierno Después se quejaban No es que claro Nadie quería ir A entrevistarse Nadie quería Poner dinero Para publicidad Hombre Es que Que esperas amigo Que esperas O sea Esos son los señores Que después van dando Lecciones de gestión Y de economía Al resto Y cada vez que montan Un negocio Se les cae Porque no nos olvidemos Que el señor Marcos de Quinto Estaba metido también ahí Sí, sí 500 mil euros Que siempre va hablando De que De que los impuestos Son muy altos Y dando clases De economía Etcétera Etcétera Y resulta Que meten 5 millones de euros En una televisión Y en un año Y en un año Se la cargan Y resulta Que los putos rojos Que no tenemos Ni puta idea Montan canal red Con cuatro duros Y ahí está funcionando No sé Igual Igual es que falla Un poquito El argumentario De estos señores María Teresa ¿Qué opina? Pues a ver Es que Yo creo que Igual que Roma No paga traidores La mafia Tiene que pagar Muy bien a los suyos Y la gente Funciona como una mafia A mí el fichaje De Toni Canto Que soy valenciana Y lo conozco bien En este nuevo Máster de liderazgo Y tal No me sorprende La verdad La teoría marxista Definía a la clase Dominante burguesa Como parasitaria Y creo que El comportamiento Que tiene ya Toni Canto Desde hace tiempo Es ese Es aprovecharse De los recursos Y del trabajo De los demás Para mantenerse A sí mismo Y esa actitud parasitaria Además no le da Ninguna vergüenza Es su forma de ser Diría que sufre Lo contrario Al síndrome del impostor Porque supuestamente Su habilidad Y su formación Es para la interpretación Pero va ocupando Espacios que no le corresponden Con toda la osadía Y por tanto Pues creo que sufre El antisíndrome del impostor Pero esa actitud También la han venido Representando partidos Como Ciudadanos Que siempre estaban Vendiendo humo Sin ninguna solidez ideológica Detrás de sus propuestas Con operaciones de marketing Y de maquillaje Y creo Que el personaje De Toni Canto Se tendría que estudiar Pero Por una cosa Que ha hecho Y que yo De las cosas que más desprecio Que desprestigian A la red pública Que es hacer de la política Un oficio Ha pasado por tres partidos Decías Julián En UPyD En Ciudadanos Y en el PP Pero casi Casi que también Por Vox Porque quiero recordar Que después de las elecciones Andaluzas Dijo Hay que normalizar Que el PP Pueda gobernar con Vox Para sacar al PSOE De los gobiernos Porque Vox Porque Vox es bueno Para España Bueno 7NN es una televisión De Vox Y no solamente eso Sino que también pasó Por vecinos de Torrelodones Es decir Que el historial Es todavía más largo Lo que queramos Pero en el fondo Este fulano En dos años Se ha llevado 280.000 pavos 200.000 De 7NN Y 80.000 Del Instituto del Español Yo no sé vosotros Pero yo hay años Que no los gano O sea Cuidado Es que se ha usado Es una pasta Es lo que estamos hablando A cómo le sale La de la creación De la renta Que estamos haciendo Todos ahora No, pero claro Es que Es lo que estamos hablando Que la mentira Más allá de perseguirse Se premia Y el tema Que a esta gente Nunca le falta Trabajo Luego vemos a gente Como Cintora Que no trabajan Pero luego hay otros Como este María Jamardo Que yo siempre la nombro Porque es como Lo más infame Y está en todas las teles Y trabaja para 10 medios diferentes Y eso dice burradas Y mentiras Lo que me llama la atención Es que O sea De verdad No se dan cuenta De que ese señor No atrae a nadie O sea De verdad No se dan cuenta Porque es que A mí me parece alucinante Hombre El programa ese De con Tony Que supuestamente Quería hacer humor Es vergüenza ajena Y luego Hay otra noticia Que se ha conocido Esta semana Es que estaba tan quemada Esto ya lo decía Gente de 7 Nen Está tan quemada Su imagen Que cuando una vez Le quisieron dar La sorpresa De su cumpleaños Y cuando iban Haciendo las preguntas De que haría Con Tony Cantó O cuantos años Le echa Y eran las respuestas Tan desagradables Que tuvieron que Preguntar a la gente Lo mismo Pero en vez de Con Tony Cantó Era con un actor De Hollywood Creo que era Brad Pitt Y entonces Quitaban la pregunta Y ponían la respuesta Y le dijeron Que esa era la respuesta Cuando le preguntaban Por Tony Cantó Imaginaros Esto se ha conocido Después de que se ha disuelto Sí, sí, esto se ha conocido De hecho Hay un artículo De las Huffington Post Que habla del sueldo Y habla de Confesiones de gente De 7 Nen Que decían Que ya no daba más Está súper quemada Su imagen Y que incluso Cuando preguntaban Para darle la sorpresa Decían que ¿Qué haría usted Con Brad Pitt? Tomarse algo tal Porque la respuesta Era de mandar Me imagino Porque no las han puesto Evidentemente Así está la cosa Bueno Os quiero Hablando Hablando de Desinformación Desde pandemia digital Estuvimos desmontando Una cosa Bastante Increíble No sé si recordáis Que este fin de semana Se ha hecho Viral Una detención Creo que Con fuerza Desmedida A una persona En su momento Solo se conocía Que era de avanzada edad Y que había sido En el barrio de Lavapiés Esto se hizo Súper viral Y el lunes Todos los medios De desinformación Voy a compartir pantalla Para que se vea Para que se vea Mientras Todos los medios De desinformación Lanzaron Una narrativa Que Luego Hemos podido Desmontarla Digamos que Básicamente Lo que pasó Es que Hubo una pelea Parece De unos jóvenes Marroquíes En una sala De juego Cercana A la plaza De Lavapiés Llamaron a la policía Detuvieron A dos chicos jóvenes Que no tienen Nada que ver Con la pelea De hecho No No tienen nada que ver Pero Cuando llegaron Parece que Vieron a dos jóvenes Marroquíes Le pidieron el DNI Y no se los quisieron dar Ahí Bueno Una trifulca Se enfrentaron A la policía Y luego Parece que Fue bastante Aparatosa Y el señor Este Che Pelara Que luego Se conoció La identidad De él Pues Creo que Pidió una ambulancia Y Al hablarle Bueno Me dio Al hablaros mal Hubo otra persona También que se metió Y que le golpearon Y que Le recriminaba Al policía Que le golpeó Por la espalda De tal manera Que también Bueno Le fueron a dar Con la defensa Con la porra A él Y él la agarró Con las dos manos O esto es lo que él dice La agarró Con las dos manos Para no ser golpeado Y después de que Esto se hiciera Súper viral Y que las palabras Más usadas Fuera Violencia Brutalidad policial El lunes Día 17 Todas las televisiones O prácticamente Todas las televisiones Y prácticamente Todos los medios Desde el país Pasando por el mundo La razón El ABC Y luego ya ni hablemos Oquidiario Etcétera Sacaron La misma narrativa Que es alucinante En la cual Bueno Prácticamente Es un etarra Detenido Che Pelara Que eso es cierto Él militó Pero en Eta político-militar Que en 1982 Digamos Se fundó En Bueno Lo que luego Terminará siendo El Partido Socialista En la actualidad Y Claro Decía Que él venía De un mítin De Podemos El mismo fin de semana De la fiesta De la primavera En Zaragoza Un mítin En Podemos En Lavapiés Y que Le robó La porra A un policía Y le dijo Que te la voy A meter Nosotros descubrimos Porque justamente La derecha También movió Este relato Que bueno En este gráfico Vemos Primero fue Lavapiés Luego Chepe Y luego El día 17 El tema De Tarra Aquí vemos Como la palabra Más usada Es brutalidad policial Y La derecha Lo movió Bastante Un vídeo Donde aparecía La parte De la detención De los dos chicos Marroquí Y luego había Una parte Que no aparecía Y luego la detención Sin saber Que pasaba Inmediatamente Antes de la detención Bueno y aquí Va más allá De que Vox Y toda la derecha Usó el vídeo Bueno para criminalizar La violencia La delincuencia Con la inmigración Etcétera Pues estuvimos buscando Primero el sitio Donde estuvo Porque claro Lo que no hicieron Estos medios Fue contrastar Con Chepe Lara Cosa que sí hicieron Medios como Público Canal Red Naiz Y El Salto Y él dijo Que venía De un acto Que estuve buscando Y encontré Una asamblea popular En defensa de las pensiones De lo que está ocurriendo En Francia Y vemos que coincide El día La hora Y el espacio Digamos al lado Del teatro Valle Inclán En la plaza De Lava Pies Y no solamente eso Sino que estuvimos buscando Estuvimos buscando Bueno hay otra Otra locura Es que el español Bueno también habla Habla de otro grito Que lo que realmente Dijo es racista Pero lo que llega a decir Es que Lara Fue de Pamplona Y como decían otros Fue a Madrid Exclusivamente Para ir a un metín político Pero no de Podemos Sino de Más Madrid Donde estaba Rejón Rita Maestra Y Mónica García Y que aquí cada uno Hace su propia aventura Y en las declaraciones Que hizo Che Pelara Lo que comentas Eso que os he dicho Pero que no tiene que ver Con toda la narrativa Y en este vídeo Que encontramos Se ve como En ningún momento Se roba la porra Que es lo que dicen Todo el mundo Sino que hay un forteo Donde se ve en ese momento Como agarra la porra Y en ese momento Le dicen Detengan a este señor Y lo tiran bruscamente Entre varios policías Le hacen una llave Lo tiran al suelo Y es lo que se hizo viral Pero bueno No sé qué opináis De este caso concreto Pero sobre todo Me interesa Porque no es la primera vez Que pasa Basile Yo creo que incluso Alguna vez hemos hablado Cómo De hecho Con las cloacas del Estado Lo hemos estado viendo Cómo al final Incluso en el caso Como el de Alberto Rodríguez Isa También lo vimos Cómo No solamente mediáticamente Sino a veces judicialmente El testimonio de la policía Vale para todo Si los medios de comunicación Lo dan por bueno Aunque luego haya vídeos Que como pasó con Alberto Rodríguez Que digan exactamente lo contrario Y con Isa exactamente igual Y luego incluso Que a nivel judicial También ocurra Pero claro A mí lo que me parece gravísimo Es que aquí Mi hipótesis La sensación es que No sé si desde la policía Desde el gobierno O de una esfera más alta todavía Se diga Oye Medios de comunicación de España Hay que salir Y contar esta historia Desde todas las partes Vale Vimos como Ana Terradillo Salió con ello Ana Rosa salió con ello Y prácticamente todos los medios Diciendo la versión Oficial O según fuentes policiales De una cosa que Demostramos que es totalmente Falsa No sé Basilio ¿Qué opinas de esto? Pero no es la primera vez Ni creo que sea la última Pero me parece bastante grave Y sobre todo una amenaza A la democracia Y a la gente también Que protesta en las calles Que también hemos visto Que a veces han sido víctimas De este tipo de montaje A ver Primero Yo vi el vídeo A mí me parece vergonzoso Tratar así a una persona De 75 años Yo supongo que esos policías No deben de tener padres No deben de tener padres mayores O abuelos Porque tratar así a una persona De 75 años Es vergonzoso Vergonzoso O sea Tirar a un anciano Porque una persona De 75 años Es un anciano Tirarlo al suelo De esa manera Vamos De vergüenza De vergüenza Eso lo primero Lo segundo El comodín de ETA Aquí el comodín de ETA Vale para todo Vale para la ley de vivienda Vale para Para absolutamente todo O sea Señor estaba en ETA Este señor estaba en ETA En la época de Franco Señores Como muchos hubiéramos estado En ETA En la época de Franco Porque no nos hubiera quedado otra Pero Pero de ahí A sacarlo todos los medios Es que A mí me llamó muchísimo La atención Porque de repente O sea Todos los medios Él es ETA O sea Sí pero aparte Más allá de esa realidad Que puede ser usada Como comodín Y que todo bien dice Bueno incluso Hay militantes De ETA En la época de Franco Que ahora son patronos En la fundación de NAES ¿No? O que han sido víctimas De la propia ETA militar Es decir Que ahí Hay como Prácticamente Como tú dices Pues a lo mejor Las personas que se consideraban Demócratas Una parte de ellas Una manera De luchar Contra la dictadura Pues se va militando en ETA Evidentemente Creo que nadie O seguramente De nuestra audiencia La gente que nos vea Muy poca Muy poca gente O yo diría que nadie Justifica luego La violencia de ETA En democracia Y estamos totalmente En contra Pero esos matices No lo hacían ¿No? Lo que sí creo que es Todavía más grave Para Al final yo digo Tú puedes tener Una línea ideológica Una línea editorial Que te ampara La libertad de expresión Y más grave todavía De que metan El comodín de ETA Evidentemente Como que se lo han puesto A huevo Lo grave Todo esto Es que metan Dos elementos Y esa comparación De ETA O de querer meter A ETA con Podemos Llevando el caso Número 200.000 Claro Que tengan la cara dura De decir Que venía de un Mítin de Podemos Sin poner ninguna prueba Pero aparte La prueba está Que toda la dirigencia Es decir Toda la dirección No solamente de Madrid Sino de todos los territorios Estaban en Zaragoza En la fiesta de la primavera Y luego dicen Que le quitó la porra Y que los amenazó Vamos Incluso Algunos medios dicen Que hirió a cuatro personas Vamos Estamos hablando de Hull De Heeman Es decir Que es increíble Que todo esto Las imágenes Dicen que no es así No, no Es que sinceramente O sea Si yo soy sargento De la policía Y me llega Me llega un Un subordinado mío Y me dice Que un señor De 75 años Le ha quitado la porra Ese señor Ese policía Se va para su puta casa Y no trabaja más Pues vamos A ver Que estamos de broma A ver Yo me he zurrado Con la policía Muchas veces En muchas manifestaciones Son gente preparada Muy preparada ¿Me estás diciendo Que un señor De 75 años Le ha quitado la porra? No soy capaz De quitárselo yo Con 40 Ni cuando tenía 30 Y se la ha quitado Un señor de 75 ¿Estamos de coña? No es creíble Eso No es nada creíble Y aparte Yo estuve en Canal Red En el tablero El día que conectamos Con Chepe Y escuchándolo El testimonio Era horrible Y las imágenes También Es que no son propias De un estado democrático De derecho Y de derecho Pero me parece Muy fuerte Que los medios De comunicación Hayan forzado El relato De que el señor mayor Le robó la porra Y que como ha tenido La habilidad Política determinada Que esto siempre pasa En una misma dirección Y además Estos actos También siempre pasan En los mismos Barrios obreros Casi que Ese relato Lo han hecho Para justificar Que ese señor Se merecía Un relato violento Y desproporcionado Es alucinante Pero yo creo que Hay tres cosas preocupantes El aparato mediático Y policial Con conexiones Con la extrema derecha Que actúa Impunemente Porque tiene todavía Esa cultura De la impunidad Del franquismo La segunda cosa Preocupante Que la policía Sepa que puede actuar mal Y no le va a pasar nada Porque incluso Se fomenta Que actúes mal O sea Ya lo vimos Con Isa Serra Que se abusa De esa presunción De veracidad De los policías Que no está En el ordenamiento judídico Pero que los jueces La aplican Porque quieren Y la tercera cuestión También preocupante Que no se menciona mucho Es la responsabilidad política Siempre en todo Hay una responsabilidad política Y a quien se le debería caer La cara de vergüenza Es a Marlaska Y al PSOE Por impedir derogar La ley Mordaza Que era un compromiso clave Del gobierno de coalición Yo creo que Marlaska Se ha declarado insumiso Ante ese acuerdo Total Yo la verdad Es que Me parece alucinante La coordinación Y la falta De precisamente De ética periodística Porque es que Todos cuentan El mismo relato Pero estamos hablando Desde el país Todos los Periódicos de papel El 100% Salieron con lo que le dijeron Que tenían que salir Pero digo yo Y aparte de María Teresa Tú como periodista Lo sabes Es que no está nada bien Si ni siquiera puedes Comprobar Que no hubo ningún Meeting de Podemos Y que Eso es como Muy fácilmente O contrastar con Che Pelara Que dice que Él a lo que fue Es una ponencia De las luchas en Francia Defendiendo las pensiones Pero eso no es Porque pasa Julián Pasa porque Desde hace unos años El periodismo No se ha convertido En transcribir Fuentes policiales Y fuentes judiciales Se cogen El acta La sentencia O lo que sea Y copia y pega Y se convierte En una noticia No se contrasta Ninguna fuente Pero porque No les hace falta Para ellos La fuente de autoridad Sin ningún contraste Es ya La policía O la judicatura Y no tienen que Contrastar con las víctimas Con los afectados Con testimonios Da igual Porque el periodismo Perdona María Teresa Es que no solamente Mediáticamente Es que hemos visto Con las cloacas del Estado Como Lo de las granadinas Que todo el mundo sabe Que era mentira Que era muy burdo Y fueron con ellos Que Oqui Diario Luego dijo La justicia Nos ha dado la razón Tienen lo de las granadinas Incluso Cuando lo que Lo que decía La sentencia Es que como había recibido Una fuente Que era policial Que hizo el informe falso Pues que El periodismo O el periódico En este caso Oqui Diario Al confirmar Esa información Daba una información Veraz Que no quiere decir Que sea verdad De hecho se demostró Que es mentira Entonces Estamos ante Una ingeniería Comunicativa Donde Hay como Ahora que se está hablando De las cloacas Tiene varias patas necesarias Una ya es la policial Otra la mediática Pero es que luego Si judicialmente Que se cree en informe falso Y que esa policía Lo haga impunemente Y luego los medios Que lo difundan también Al final Es un win-win Contra la democracia Precisamente Para los malhechores Y que vemos la indefensión Lo hemos visto En el caso de Pablo Igles Incluso en el caso De Ana Rosa Cuando hablaba De lo de las muertes De la residencia Culpando a Pablo Iglesias También Como dicen Bueno era una editorial Y no sé qué Bueno al final La mentira Como digo Está premiada Y aparte financiada Con muchos millones Era una editorial No Era una editorial No Esa señora Estaba aseverando Aseverando Que el responsable De las residencias Era Pablo Iglesias Ahí no hay editorial Que vale Por una cosa Es que tú digas Yo creo que Pablo Como ministro Era más responsable Tal Una cosa es eso Y otra cosa Es lo que dijo ella Son datos Claro Como tenemos Como tenemos La basura de jueces Que tenemos Pues pasa lo que pasa O sea Recordemos Que aquí se han abierto 20 causas Contra un partido Se han cerrado Y nadie se ha hecho Responsable De los gastos Que requieren Haber abierto Esas 20 causas No ha habido Ni una sola sanción A un juez ¿A qué jueces Han sancionado En España? ¿Cuántos jueces Han quitado Le han quitado El mando En España? A dos A dos A dos Por meterse Con la derecha Y con la extrema derecha Claro Me da la sensación Que hay un problema Que tanto Medios de comunicación O periodistas Que están en los principios De medios de comunicación Como jueces Son Incuestionables Y claro Ahí hay un fallo tremendo Porque incluso hemos visto Cómo a García Castellón Se lo trajeron De Italia Porque lo necesitaba El PP Y lo hemos visto El acoso judicial En este caso Con causas que no tienen Ningún sentido Contra Podemos Pero también hemos visto Cómo O no imputan Con el tema Lo estuvimos viendo Con el tema Púnica Que Es decir Cómo Si tienes todos los audios Si lo tienes todo ahí De Cospedal De Ayuso De la O Y ni los imputas O les quita Esperanza Aguirre Que al final Es lamentable Que aparte Es una realidad No se le puede Decir absolutamente nada Es más Es un poco También como la policía Al final Tienen los medios La policía Y los jueces Que es un trío De poder Que es incuestionable Todo lo que hagan Y cuando tenemos Ya un exceso De pruebas De que Las tres Esas tres patas No todas Evidentemente En la policía Hay gente buena Pero hay una parte corrupta En la justicia La mayoría Creo Que más o menos Imparte justicia Pero hay una minoría Antidemocrática Y al servicio del PP Y evidentemente Los medios de comunicación De desinformación Que también son una pata necesaria Y no hay quien le poca El cascabel al gato Al final Hay ahí Un telón De acero De impunidad Que no sé María Teresa ¿Cuál crees tú Que es la La manera democrática De luchar Contra Estos tres espacios Que articulan De manera antidemocrática Incluso cuando son pillados No 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 Tienen que dar cuenta Es más Incluso como hemos Hablado al inicio del programa Cómo el PSOE Incluso vota Para que no tengan Que dar explicaciones Tampoco Ante 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 la ciudadanía Por eso siempre decimos Que no solo es importante Tener el poder político Que al final Mal que bien Medio que funciona La democracia Y mediante el voto Tú puedes entrar En los parlamentos Y en las instituciones Pero que lo importante No es solo eso Es también entrar En las estructuras De poder del Estado Que son El poder mediático El poder judicial Y policial Y el poder económico Entonces Todo eso Es una triada Que se protege a sí mismo Y cuando Por supuesto No ha habido una regeneración Democrática Y no se permite Entrar ahí Pero cuando se señala Porque no hay nadie Innombrable Y cuando Se revela Que están actuando De forma poco Democrática Corrupta Lo que hacen Es protegerse Entre sí Eso es lo que Estamos viendo En estos casos Bueno No sé cómo Se soluciona Pero por lo menos Pues Desenmascarándolo Que es lo que Intentamos hacer En Podemos Aunque nos Digan victimistas Y casi Conspiranoicos Porque tenemos Manía persecutoria Sí Bueno En fin Para hacer Recordemos la que se montó Recordemos la que se montó Cuando Pablo Iglesias Dijo que esto no era Una democracia plena Y tenía toda la puta razón Más que la hora de agua Vamos con el último tema Hay una Bueno Hay algo que yo creo Que supera Esto no tiene que ver Con la ideología Sino Bueno Más bien con los intereses De muy poca gente Ya trae cola Todo el tema De Doñana Y hay Algo que Claro Digamos que Bruselas Parece que va a tomar cartas En el asunto Entre otras cosas Está amenazando a España Con sanciones Por el plan de regadío En Doñana Que ha aprobado El PP y Vox En Andalucía Pero claro Todo esto Viene aparte Con una situación Donde los agricultores Están implorando Ayudas del gobierno Ante los daños irreversibles De la sequía Estamos hablando De que la EMET Digamos que el servicio Estatal de meteorología Está alertando De un episodio De calor extremo La semana que viene Con temperaturas De julio en abril No hace falta Que esto no lo cuente La EMET Porque el invierno Que hemos vivido Y esta primavera Que parece verano Creo que tampoco Incluso Fonsi Ponía aquí Un tuit Que también está Dentro de las políticas Del Partido Popular Dice Cuando hablen de sequía Recuerda que en España Hay 430 campos de golf Que consumen el agua Equivalente a 4 millones De personas Y al final Estamos viendo Unas políticas Que son defendidas Desde el Partido Popular Hasta el extremo De ir contra los intereses No solamente De la acción Sino también De la agricultura Y de Digamos El patrimonio Nacional De los más importantes Que tenemos en Doñana Desde el punto de vista Medioambiental Y que Aquí todo vale Y al final Va a tener que ser Europa Quien venga A pararle Porque al final También es patrimonio Digamos De diversidad Biológica Y medioambiental Y que Van sin freno Esta gente Ya en su momento Hubo el tema De los campos de golf Que veremos Cómo se sostiene esto Ahora que Cada vez La situación De desertización Es más grave Pero Creo que Bueno No sé Por dónde Empezaría María Teresa Creo que Lo de Doñana Ya Creo que Pasa Cualquier Es decir Por muy Muy buena relación Que tenga Con La alta El alto Empresariado Del tema De la fresa En Huelva Y tal Es decir Que por los intereses De unos pocos Se vaya en contra De los intereses De la gran mayoría Incluso De la naturaleza Pues creo que Clama el cielo Totalmente A ver Yo creo que Es una medida Negacionista Del cambio climático El PP La Junta de Andalucía Se está posicionando De parte del negacionismo Porque es evidente Que la situación Es crítica Hay sequía extrema Lagunas secas El riesgo Para el ecosistema Y ha habido Una sobreexplotación De los acuíferos De pozos legales Pero también de ilegales Cómo tiene que ser de grave Que el Partido Socialista Lo está llamando Terrorismo ambiental Y ellos no utilizan Palabras gruesas Muy a menudo Ni Y por supuesto Que la Unión Europea Nos está llenando De sanciones Pero creo que también Es una medida Claramente electoralista Porque efectivamente Quieren ganar votos De los agricultores A los que se les ha prometido Un agua que no existe Y para poder ganar Posiciones en la sociedad Andaluza A favor de esta cuestión También están utilizando Sus armas mediáticas Porque es que yo estaba Viendo antes Un hilo En Twitter Del Consejo Profesional De Radio Televisión Andaluza Denunciando Que la Dirección De Informativos De Canal Sur Ha incumplido El Estatuto Profesional En las informaciones Sobre Doñana Ha ofrecido Información De gobierno Sin respetar Los principios De independencia De imparcialidad De rigor Y de pluralismo De hecho Han dedicado 21 minutos Argumentos a favor De la nueva ley Y solo 7 minutos Argumentos contrarios Y así todo el tiempo Le dan más tiempo Y más voz A las voces De gobierno Que están a favor De esa norma Nunca hay que dejar De lado Ni la cuestión mediática Ni la cuestión de clase Y también aquí detrás Hay una cuestión De clase importante Porque efectivamente Es para beneficiar A unos pocos empresarios Dándole igual El entorno natural Y haciendo que los ricos Puedan seguir Llenando Sus piscinas Y jugando Sus campos de golf Es alucinante Aparte La desertización Viene por abajo No sé si en Galicia También está llegando También Hoy está lloviendo Hoy está lloviendo Hace un día precioso Sí, digamos Que os va a llegar tarde Pero ahí también Digamos Aunque no sea por la desertización Pero también Habéis tenido el asunto De ENCE Creo que se llama La empresa esta Con los eucalistos Y tal Así que también Desde otro punto de vista Pero también es como Cargarte todo lo medioambiental Y Es que a esta gente Le da igual Porque esas multas No las van a pagar ellos Las vamos a pagar Entre todos los españoles O sea ENCE España ha sido multada Por contaminar La ría de Pontevedra Con ENCE De la misma manera Que ha sido multada Por los pozos ilegales En Doñana O sea Lo que propone La Unión Europea Es otra sanción más No nos equivoquemos Es otra sanción más Porque recordemos Que quien gobernaba Andalucía Durante 40 años Fue el PSOE Quien permitió Hacer esos pozos Fue el PSOE Lo que le están proponiendo Ahora al PP Es legalizar Los pozos Que ya hay En vez de cerrarlos Que es lo que tenían que hacer De la misma manera Que en Murcia Hay un montón De tareas de regadío Que están ilegales Y que en vez de coger Y cerrarlos Lo que hacen es Legalizarlas Y al final Todas esas multas Las estamos pagando Nosotros A mí me hacía gracia El otro día Por el tema De los campos de golf Que me salió Un iluminado Diciendo No, porque los campos de golf Se riegan Con agua reutilizada No sé qué No sé cuánto Entonces ¿Por qué sale Juanma Moreno Diciendo aquella vez Que es que Que es que en el hotel De al lado no podían regar El campo de golf Porque el campo de golf No es solo el campo de golf Es toda la infraestructura Que hay alrededor Hay hoteles Hay bares Hay tal Y eso no se hace Con agua No se hace Con agua reutilizada Mira, comenta Comenta aquí Susovich En Toro El agua de Grifo Sale contaminada Con arsénico Toro está en Zamora En la ribera del Duro Conozco Conozco dónde está Claro O sea Es igual Aquí en Vigo Yo recuerdo Cuando yo era pequeño En Vigo Teníamos un agua cojonuda Yo llego sin beber Agua del Grifo A lo menos 10 años Porque no hay quien la trague En fin Yo Si os parece Por terminar Y siguiendo con el PP Si es que es el enésimo Podríamos hablar de miles de casos Pero esto es bastante Llamativo Porque siempre hablan De El PP de la corrupción Es el El PP del pasado Pero es que ahora mismo La portavoz Del Partido Popular Cuca Gamarra Pues está envuelta En un caso De corrupción En el cual Según una exclusiva Del diario.es Habla de que Cuca Gamarra Medió para que el gobierno El PP en la Rioja Colocase a fines del partido En empresas Y al final Hubo ahí una especie De agencia de colocación Que ya lleva varios episodios Pero en este último episodio También habla de que Cuca Gamarra Intermediara Y que al final Lo que hacía Es que a todo el entorno cercano Así que es una Bueno Algo que hemos visto En numerosas ocasiones Como hacía una red clientelar De familias De personas Y tal Que no solamente Las colocaban A nivel público Sino que las repartían En empresas privadas Que eran beneficiadas Desde la administración pública Con contratos a dedo Y tener toda una red empresarial Y una red clientelar También de personas Para conseguir el voto Y creo Bueno Me interesa que Es decir Al final es como Yo creo que ya En el Partido Popular Ya han llegado Al umbral del dolor Ya todos Es decir Como ya llueve Sobre mojado Ya están empapados De mierda hasta arriba Da igual la mierda que salga Que el electorado del PP Incluso casi disfruta Con cada caso de corrupción Sí Es una desvergüenza Y desgraciadamente Es verdad Que ya no les pasa Mucha factura Yo lo que veo Es que el nuevo PP Se parece bastante Al PP de siempre O sea El PP de Feijóo Recuerda mucho Al de la Gürtel Y al de la Caja B De M. Rajoy ¿No? Yo creo que Es evidente Que son líderes en corrupción Aunque no les pasa factura Pero que incluso siéndolo Se atreven a dar lecciones De gestión a los demás Y a decir que la izquierda No sabe gestionar Bueno Su gestión se reduce A convertir las instituciones En agencias de colocación Y en sucursales de partido Como ha hecho Cuca Gamarra En Logroño ¿No? Mi conclusión sería Básicamente Que nos conviene A todos Mantener las sucias manos Del PP Fuera de las instituciones Lo máximo posible Basilio No, a ver El que hay de lo mío Es el lema oficial Del PP O sea Pero El problema es que A sus votantes Les da igual O sea Yo es que me quedo alucinando O sea Yo me quedo alucinado Porque Lo único que me aclara esto Es que si Muchos votantes del PP Pudieran Estar en cargos De De relevancia Harían exactamente Lo mismo Que hacen sus representantes Porque si no No hay otra explicación Si no No hay otra explicación Porque vamos O sea Las redes clientelares Que tienen Son alucinantes O sea El día que alguien Se dedique A A investigar Lo que pasa Con la diputación De Orense Aquí en Galicia Va a alucinar O sea Cuidado O sea El día que se investigue Lo de la familia Baltar Donde se llegan Hasta heredar Los cargos O sea Eso va a ser Para nota Eso va a ser Para nota O sea Lo de Cuca Es una broma Comparado con eso Pero es que Es así O sea No le siguen teniendo Sus diez O sus nueve millones De votantes Les da igual O sea Yo Yo creo que han creado Una conciencia En la gente De que De que todos son unos chorizos Y por lo menos Que roben los chorizos míos O sea Lo que decía Alvaro Ojeda A mí un comunista No me roba A mí me roba Un profesional Que me robó El PP Yo creo que Como él Hay muchísimos Porque si no No se explica Porque si no No se explica Creo que Que la izquierda Incluso tenemos El listón demasiado alto A veces Con ese tema Sí, sí Pero bueno Total Bueno pues nada Yo creo que hemos hecho Un repaso De los temas Bueno Algunos de los temas Más relevantes De la actualidad Y nada Quería daros Las gracias Por pasaros por aquí Y bueno Por vuestras reflexiones Y vuestro análisis Y en especial A María Teresa Que espero que Que sea No sea la Es decir Es la primera Pero que no sea la última vez Y que te vemos más por aquí Por supuesto Ha sido un placer Igualmente Bueno Basilio Nos vemos Cuidaros mucho Ha sido un placer Como siempre Chao 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 Hasta pronto Buen fin de Bueno pues nada Aprovechamos Para darle recordar Que el contenido De este programa Se sube a YouTube Pero no Digamos En el canal de YouTube De Pandemia Digital Como era habitual Los sábados a las 9 y media Sino que Seguramente ahora también Aparte de en directo Pues también nos ven en estreno El sábado A partir de las 9 y media Así que aprovecho Para mandar un saludo A la gente Que nos ven Canal Red En estreno El sábado por la noche Y recordaros Que bueno Si os gusta el contenido De Pandemia Digital Pues que también Podéis verlo De lunes a jueves A partir de las 7 de la tarde En Twitch Y los viernes A partir de las 11 Y que también En YouTube Pues subimos A nuestro canal de YouTube Diferentes contenidos Y luego bueno Pues estamos en todas Las redes Que podéis ver aquí Prácticamente en todas Aparte de la web El canal de Telegram Así que nada Lo dicho Disfrutar del fin De pasarlo bien Aprovechar el buen tiempo Aprovechar que de momento Vox no está en el gobierno A saber lo que va a venir Cuando esté el gobierno Bueno Aprovechar todo Todo eso Y nada Besitos Cuidaros Pasarlo bien Chao chao Nos vemos Llegó el momento De no estar callado De desmontar inventos Que vienen envenenados Es contra info Que no es lo mismo Pandemia digital Desinfectando su finismo Gracias por la suscripción Muchísimas gracias